Va a haber una actividad acá simbólica frente al comedor, una sentada principalmente dirigida a estudiantes y a personas que no han adherido al paro o que por alguna razón vienen a la universidad. Y el día de mañana la actividad principal está relacionada con el aniversario de Córdobazo que se va a marchar en la ciudad de Córdoba. Se apunta a visibilizar el conflicto docente pero también la situación presupuestaria de las universidades y del Estado en general ha habido cuenta que ahora aparece en el escenario el FMI y los que tenemos canas ya como yo nos recordamos tristemente cuáles han sido las consecuencias de tener que seguir las directivas del FMI en todo lo que es el Estado. ¿Hay novedades de la mesa de negociación salarial? De la mesa de negociación salarial no hay novedades, ha habido un ajuste por decreto del 5% el cual es absolutamente insuficiente porque tenemos acumulado desde el último ajuste un 10% de inflación con lo cual ya estamos perdiendo 5 puntos más de los 10 que ya perdimos en 2016 y que realmente queremos recuperar nuestra capacidad de compra que teníamos en el año 2015. Eso en cuanto a lo salarial. Y en cuanto a lo presupuestario tenemos este problema que ya es hábito de este gobierno de la sub-ejecución presupuestaria y el ajuste de 3.000 millones anunciado por Daniel Tabela que a nosotros ya nos cuesta un pabellón de aulas. Y bueno, esto era antes del FMI que sigue ahora, realmente tenemos mucha preocupación al respecto.